Vamos a quitar la cuenta Google al cartel 5024A Le damos a comenzar, omitir, acá esperamos que cargue las redes Wi-Fi, seleccionamos nuestra red y colocamos la contraseña, conectar. Esperamos que termine este proceso. No copiar acá. Y acá pide verificar código PIN o usar cuenta Google. Si colocamos un código PIN, le damos a siguiente, no funciona. Entonces volvemos atrás. Para hacer este proceso vamos a utilizar una tarjeta SIM con el código PIN activado y una herramienta para extraer la bandejita donde vamos a colocar la tarjeta SIM. Extraemos la bandejita acá en el teléfono. Colocamos la tarjeta SIM con el código PIN previamente activado y la introducimos en el teléfono. La introducimos acá en esta ventana de conecta Wi-Fi. Esperamos un momentito. Y mírenlo ahí, ahí pide código PIN. Extraemos la tarjeta SIM sin hacer nada. Le damos al botón de encendido y miren esa ventanita que sale ahí de no accediste. Presionamos encima de la ventanita que sale hasta que salga esto. Acá le damos un clic a la I. Esa I que está acá, le damos clic encima. Acá deslizamos hacia abajo donde dice avanzado, le damos clic encima. Deslizamos hacia abajo. Acá donde dice aplicación de navegador, le damos clic encima. Y acá le damos clic encima donde dice asistente y entrada de voz. Acá le damos clic encima al icono de configuración, este icono que está acá. Le damos clic encima. Deslizamos hacia abajo. Acá le damos clic a la lupita. Y escribimos general. Y donde sale general acá, le damos clic encima. Le damos clic atrás. Y le damos a general acá. Ese que dice general primero, le damos clic encima. Deslizamos hacia abajo. Más, deslizamos un poco más. Ese que dice administrar búsqueda pendientes, le damos clic encima. Acá nos lleva al icono de búsqueda. Le damos acá a no gracias. No gracias. Y acá le damos a la lupita donde dice buscar acá. Clic encima. Escribimos ajustes. Y le damos clic encima ajustes. Miren donde nos sale. Clic encima ajustes. Acá deslizamos hacia abajo. Donde dice seguridad y ubicación. Clic encima. Deslizamos hacia abajo. Acá donde dice avanzado, le damos clic encima. Deslizamos hacia abajo. Donde dice anclaje de pantalla. Clic encima. Este que está desactivado, le damos un clic para activarlo. Y el segundo que aparece, también le damos otro clic para activarlo. Acá seleccionamos huella digital y pin. Le damos clic encima. Y colocamos el código 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Confirmar. Acá pide configurar la huella, pero no es necesario. Volvemos atrás. Acá le damos a omitir. Acá le damos a saltar. Y aquí mira donde están activos ambos. Volvemos atrás, 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 atrás. Presionamos el botón de encendido. Y le damos a reiniciar. Aceptar. Esperamos que el teléfono se reinicie para terminar con la configuración. Colocamos nuevamente su bandejita. En caso de que cuando le den al buscador no aparezca ajustes, también puede darle a micrófono y decir en voz alta abrir ajustes. También lo va a abrir. Acá inicia. Inicia de esta forma. Con pantalla pidiendo código. Deslizamos hacia arriba. Y colocamos el código 1, 2, 3, 4. A la frecita de OK. Esperamos que haga este proceso. Acá le damos a omitir. No copiar. Y acá pide verificar PIN o usar cuenta. Colocamos el código que programamos. 1, 2, 3, 4. Siguiente. Tear. Acá le damos a omitir. Omitir. Siguiente. Más. Más. Aceptar. Acá le damos a saltar. Saltar. Finalizar Permitir 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 Deslizamos hacia arriba acá Abrimos ajustes Acá buscamos donde dice seguridad y ubicación nuevamente Seguridad y ubicación, clic encima Donde dice bloqueo de pantalla, que dice PIN, le damos clic encima Colocamos el código nuevamente, 1, 2, 3, 4, siguiente Y acá seleccionamos el que dice deslizar Deslizar, le damos clic encima Y acá sí deseo eliminarla Volvemos atrás Deslizamos hasta abajo, hasta el final Sistema Acerca del teléfono Acerca del teléfono Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo Acerca del teléfono Acerca del teléfono